Música Dicen que si hablas de él se te puede amanecer No importa si te echas a correr, él te va a coger Se coge a los perros, se coge a los muertos y a los putos también Esa es tu dios y lidia al hueco hasta el librete El mal a ver, te va a coger El mal a ver, libados de él A José se le apareció y a gusto de él Él corrió pero no alcanzó y no supo qué hacer Le dio por el culo, le dio por la boca y por los ojos también Por más que lloro, por más que imploro No sé ni lo de él El mal a ver, te va a coger El mal a ver, y da los de él El mal a ver, te va a coger 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 El mal a ver, te va a coger